¿Qué es la Fundación Banco de Córdoba? Realmente estamos muy contentos porque hemos venido a hacer la primera entrega de los cheques de proyectos que está financiando la Fundación Banco de Córdoba en función de lo ocurrido con el tornado de hace unos días. Nosotros hemos recepcionado solicitudes de crédito para reconstrucción de locales o emprendimientos de todo tipo. Se han evaluado a través del centro comercial, han sido recibidos, nos han ayudado muchísimo. Y bueno, hoy vinimos con la primera tanda de cheques. Adriana, ¿aproximadamente cuántos créditos, cuánta gente es la que va a recibir los mismos? Son en este momento 10 créditos por un importe total de 370.000 pesos porque son los créditos más pequeños para los emprendimientos más pequeños. Tenemos en cárteras ya evaluados y aprobados 22 créditos más de hasta 150.000 pesos que si Dios quiere la semana que viene los estamos entregando. ¿Cuál ha sido la respuesta en este caso de la gente damnificada que estuvo presente en esta reunión? Buena, buena. Realmente hemos estado charlando un ratito antes de empezar. Todo el mundo sabe que estamos haciendo lo posible y lo imposible para llegar cuanto antes con el dinero porque sabemos que cuanto antes empiecen a reconstruir mejor lo que viene. Por eso realmente muy agradecidos cuando en realidad nosotros tenemos que ser agradecidos que nos dan la oportunidad y la confianza de poder presentarnos documentación y nosotros poder estar prestando el dinero. Esa es la función de la Fundación Banco de Córdoba. Recién decía el Ministro Paserini, la verdad que estamos bastante expertos en inclemencia climática que no nos gustaría porque la función nuestra es la de ayudar a que las cosas crezcan. Bueno, en este caso también vamos a ayudar a que crezcan pero desde un poquito más abajo. ¿Nos podría informar cómo sería el sistema de estos créditos? Sí, se trata de créditos de hasta 150.000 pesos a 4 años con un año de gracia. Es decir, la gente empieza a pagar al año de haber tomado el crédito. Y la tasa de interés es el 8% fijo en pesos. ¿Qué quiere decir? Que la cuota que empieza a pagar de acá a 12 meses es la misma que termina a los 48. Ese es un ejemplo de un crédito blando donde las condiciones están claras, donde la tasa de interés es baja y tiene un periodo de gracia especial que hemos armado porque sabemos que la gente que empieza con la reconstrucción tiene muchas deudas, le cuesta, ¿no es cierto?, volver a salir por todo lo que significa eso. Por eso le hemos dado semejante plazo. ¿Tuvo oportunidad de recorrer las calles de Villa del Rosario después de este temporal, el 2 de diciembre? Yo recién llego hoy, vino gente del equipo nuestro, hablo con el intendente, con el centro comercial que nos ha dado una mano realmente, nos ayudó muchísimo porque acá está funcionando la recepción de planillas. Había visto fotos, me habían contado, pero realmente verlo directamente, la verdad que aterra porque haber visto cómo los árboles están enroscados y los techos de los galpones, realmente es un milagro que haya habido dos fallecidos con lo que se ve de la destrucción. ¿Hay posibilidades en caso de que algún empresario quiera formar parte de esta línea de créditos que se anote? Sí, sí, por supuesto que sí, no está cerrado todavía la recepción de planillas porque sabemos que siempre puede haber alguien que o no se enteró o por ahí, como pasa en otros casos, no presentó la documentación porque dice no me van a prestar. Bueno, como ahora ven que hemos comenzado, aquí en el centro comercial, en el horario que atiende el centro comercial, se recepcionan las planillas, se completan, es muy simple, no hemos solicitado como en otros casos un plan de negocio a largo plazo ni nada porque sabemos que el destino específico es la reconstrucción. Así que yo los invito a que se acerquen.